¿Cuándo llegué al Lab me encontré con dos cosas muy importantes? Una, un grupo de trabajo, no alumnos que están trabajando individualmente, sino que entre todos nos complementamos para llegar siempre, para llegar a las entregas. No hay alguien, no están acá por la nota o por el resultado, sino aprendiendo todos en conjunto. Y la otra cosa muy importante que encontré es que la dinámica proyectual que tiene el Lab es para una sociedad que tiene esta necesidad de la emergencia del hospital. Nosotros vivimos en Latinoamérica, que tiene una demografía totalmente en crecimiento, a diferencia de Europa, totalmente lo contrario, y es algo que estamos por sufrir en un tiempo porque no tenemos hospitales que den la respuesta necesaria a la problemática. Entonces yo creo que es algo muy emergente y muy necesario para la formación del arquitecto.